TACONES aretes, collares, maquillaje todo esto tiene una razón de ser y una funcionalidad que nosotros debemos de comprender porque por lo general esto pasa desapercibido para nosotros o se tiende a enfocar la crítica hacia cierta dirección solamente pero no tenemos una comprensión de por qué esto pasa, por qué se está desarrollando y por qué puede tener cierta influencia en muchos caballeros, pero es importante conocerlo, sin embargo tenemos que aprender un poco de historia muy brevemente para entender cómo ciertos roles han ido cambiando, por qué porque por ejemplo el uso de los tacones en la mujer se tiende a entender como para alargar la extensión de las piernas y aumentar un poco más la estatura esto tiende a percibirse de una forma como más atractiva porque los hombres pueden percibir que una chica de muchísimo mayor altura les va a dar hijos más grandes entonces eventualmente más fuertes y una figura de una pierna larga tiende a ser muchísimo más atractiva si ustedes ven las revistas de moda o por ejemplo las revistas o las modelos de pasarela casi siempre se buscan chicas que tienen pies bastante largos porque tiende a ser más llamativo o más atractivo que un pie corto ese es el estándar de belleza en el que se mueve hoy en día la sociedad y desde hace bastante tiempo en el pasado esto no era así en el pasado el uso de tacones era exclusivo de hombres y por lo general hombres de la realeza y esto que tiene que ver pues porque el tamaño da estatus en la antigüedad los hombres usaban tacones en especial los reyes para ser más altos que la plebe para ser más alto que la servidumbre del castillo o de la el resto de gente que los estaba rodeando en una en un asunto cortesano entonces el hombre era el que solía utilizar tacones si ustedes ven fotos antiguas o pinturas antiguas de la realeza europea ustedes van a ver que todos usaban zapatos que tenían un tacón bastante alto e incluso esto se estuvo utilizando en los 60's y 70's todavía en Inglaterra no es no no es diferente no es raro ver videos de bandas antiguas como por ejemplo Led Zeppelin o Queen que utilizaban zapatos de tacón los hombres por ejemplo los guitarristas utilizaban zapatos de tacón y esto se dejó de usar no hace tanto tiempo como se cree para uso de hombres luego posteriormente el uso de tacón pasó a formar parte de la vestimenta de la mujer como al mismo tiempo que se hizo con el asunto del pantalón que ya vamos a ir a esto entonces vean ustedes como el uso del tacón incluso está relacionado con el uso de la corona ¿por qué? porque la función de la corona no es sólo darle cierto estatus a un gobernador sino que el uso de la corona aumentaba también la estatura del monarca entonces los monarcas solían utilizar coronas y solían utilizar tacones ya sé que están haciendo una asociación a los concursos de belleza donde se pone una corona y por lo general la premiación se da en tacones y se nombra reina de belleza o Miss Universo o Miss X País o Miss X Localidad ya sé que están haciendo la comparación y lo están haciendo bastante bien para ser honesto entonces ahí es donde viene la otra parte que es por ejemplo los tronos los tronos suelen estar un poco más levantados y no es para que la gente suela ver mejor al monarca que se va a sentar en un trono sino que es como un tipo de señal de que estoy por encima de la gente porque tengo una corona grande zapatos de tacón y estoy sentado más alto que el resto de la gente es como un tipo de recuerda que estoy por encima de entonces el uso del tacón cuando fue pasando el tiempo y se dejó de utilizar para hombres que el último lugar donde yo tuve conciencia fue en Inglaterra que se dejó de usar a mediados de los 70 empezó a formar parte de la vestimenta de las chicas con la intención de alargar la pierna porque ahí se empezó a explotar ya más la industria de la moda y empezó a exaltarse un poco más la estatura y con eso vino también lo que fue la época de los peinados que eran un poco más abultados si ustedes ven los pelos de moda que habían en los 60 70 y cierta parte de los 80 que incluso los hombres utilizaban afro ¿por qué? porque la estatura aumenta el estatus entonces cuando hay un vestido de gala o una noche de gala ustedes van a ver en las pasarelas o en las alfombras rojas por lo general que las chicas entran con unos tacones exagerados exageradamente altos porque esto aumenta el estatus o la presencia o la importancia que la persona quiere transmitir a las demás personas es como un paso de la era cortesana donde el rey se ponía tacones y corona para verse más alto que los demás a un tipo de paso de vida social civil donde la persona con su vestimenta aumentando su estatura quiere tener mejor estatus que el resto de las personas y aquí es donde pasamos ahora también a lo que son a los marcadores de interés sexual ¿qué son los marcadores de interés sexual? cuando por ejemplo se tienen relaciones íntimas las mejillas de las chicas tienden a ponerse un poco más rojos los labios se inflaman un poquito más de lo normal y tienden a ponerse como más rojos a llenarse un poco más de sangre y esto es son características que se suelen resaltar con el uso de maquillaje por ejemplo el pintalabios viene como a ejemplificar o a hacer como un tipo de reemplazo o falsificación de todo ese tipo como de sangre que corre a los labios durante la relación y como hacer este tipo el rubor es que no se vienen los nombres de los maquillajes pero esto que se ponen en las mejillas que es un poco más rojo viene como a dar forma a la cavidad de la mejilla pero también nos recuerda esa sensación o ese rubor que se empieza a poner en las mejillas cuando hay relaciones sexuales en el rostro de ellas entonces ¿qué es lo que viene a buscar el maquillaje? el maquillaje viene a ser un tipo de decoración indirecta pero también una forma de transmisión de quiero verme atractiva de quiero verme sexy y de una forma inconsciente el hombre a lo largo de la evolución tiene esto ya incorporado en la mente sobre cómo se ve un rostro que está en pleno acto o por ejemplo cómo se puede qué características mínimas pero que muchas veces se resaltan por medio del maquillaje puede tener un rostro cuando se están teniendo relaciones entonces por eso es que se considera que el maquillaje o se usa para exaltar rasgos de belleza y de atracción no es netamente un mensaje directo sino un recordatorio inconsciente de cómo el ser humano en especial el hombre puede identificar a una chica muchísimo más sexy que si no se pone absolutamente nada de maquillaje y anda con la cara lavada ya viene lo que son también partes de ornamentos faciales como por ejemplo pintarse las cejas y darles formas eso no es tanto un mensaje íntimo sino que es un mensaje más de decoración y de buscar este tipo como de parcialidad o de equidad entre las facciones faciales que quieren mostrar como por ejemplo delinearse el ojo o pintarse un poco más las cejas incluso hoy en día tenemos las inyecciones de botox que aumentan el tamaño de los labios como les estaba diciendo esos son como marcadores un poco más sexuales como los marcadores un poco más como de coordinación facial es que no encuentro la palabra es como un tipo como de igualdad facial que haya simetría es lo que quiero decir que existe un tipo de simetría para eso se puede utilizar delineador de ojos o pintarse un poco más el pelo en las cejas eso no tiene tanto un interés como de atracción sexual sino como de simetría entonces vean aquí como se empieza a combinar por ejemplo en una chica que va a una cita o a una gala un vestido por ejemplo que traiga tacones ya yo expliqué lo que son las tacones pero que venga también con un poco de rubor y pintalabios eso empieza como a aumentar la belleza o sea obviamente una chica se va a ver mejor vestida para una ocasión así que en pijama no sé si me explico y muchos hombres cuando ven este tipo de cosas lo miran y caen directamente se empiezan como a obnubilar por la belleza de la chica y cuando se quita el maquillaje y todo esto y la mental y como es dicen wow pero que pasó aquí y es justamente por eso porque el maquillaje nos ha logrado trucar la mente con mensajes biológicos con mensajes de simetría con mensajes de estatus como por ejemplo el uso de tacones entonces el hombre tiende a impactarse mucho y hoy en día ha salido maquillaje digital que es lo que nosotros llamamos los filtros los filtros vienen a eliminar las arrugas que es la otra parte de lo que es la belleza cuando se maquillan muchas veces se ponen como un tipo de polvos o una base alrededor del rostro que tapa como microarrugas y todo ese tipo de cosas que es lo que vienen a hacer los filtros de una manera digital hoy en día ¿por qué? porque el hombre tiende a buscar como juventud pero ¿cuál es el objetivo de que un hombre tienda a buscar juventud en una pareja? el objetivo o tu mente te está trucando en el sentido de que inconscientemente una chica más joven puede traer niños más sanos y cuidarlos durante más tiempo en perspectiva o correr menos riesgo durante el embarazo que una mujer un poco ya mayor o pasada de 35 años entonces ¿cuál es el objetivo que el hombre se fije en chicas más jóvenes? pues que la mente está trucada la mente ha sido como por decirlo de esta forma programada a buscar mujeres más jóvenes para el hombre porque el hombre es fértil durante toda su vida por lo tanto el hombre puede engendrar durante toda su vida a buscar diferentes parejas de diferente edad pero lo ideal que este va a buscar es una chica que pueda cuidar a sus hijos la mayor cantidad de tiempo posible que sea joven para que tenga más salud y que pueda traer hijos más saludables y que así sus genes y su descendencia tengan las mayores posibilidades de vivir ¿cómo interpreta evolutivamente el cerebro humano esto? pues el hombre lo que lo va a interpretar es busco chicas que tengan una apariencia más joven ¿cuál es el truco que te van a aplicar con esto? el truco para esto viene a ser lo que ya explicaba parte de la simetría y parte de la eliminación de ciertas características de envejecimiento como por ejemplo el hecho de que se pongan base para ocultar como decir microarrugas o manchas que les haya dejado el sol durante los años y todo este tipo de cosas entonces vean como muchos no es y no es lo voy a explicar así ellas básicamente si se quieren ver más jóvenes cuando usan filtros o diferentes o con menos como decir maquillaje digital que es como yo le digo entonces vean como si hay como una intención pero netamente esto no se lleva a cabo de una forma consciente no es que el hombre dice ah voy a buscar una chica más joven porque me va a dar hijos más fuertes más jóvenes los va a cuidar durante más tiempo va a tener más energía para cuidarse para cuidarlos a ellos esto no pasa de una forma consciente pasa de una forma inconsciente y la intención del video es que vayas conociendo todos estos trucos todos estos hacks psicológicos que te ha aplicado tu genética toda tu descendencia evolutiva para que puedas controlarlos comprenderlos y que si los miras en otros sujetos comprender entender qué es lo que está sucediendo y por qué pasan las cosas otros marcadores que se pueden utilizar que ya no son físicos como por ejemplo el maquillaje digital o la simetría como por ejemplo equiparar la pintura de los ojos y agregarles color para que sean más llamativos o pintarse las cejas para que se vean más estúpidas o ya marcadores de interés sexual como por ejemplo el rubor o el pintalabios vienen también lo que son los agregados que son agregados es todo esto lo explicaba Edmund Morris en uno de sus libros no recuerdo si era el so humano o el mono desnudo uno de los dos entonces aquí es donde viene la otra parte que son ya los ornamentos aquí me refiero con ornamentos ornamentos son como decir aretes un collar un vestido algo que se puede poner en la cabeza como una diadema anillos todo este tipo de cosas entonces una zona erógena muy conocida del cuerpo son las orejas entonces ¿qué es lo que pasa? que este lóbulo de la oreja es sumamente erógeno ustedes pueden investigar sobre las zonas erógenas del cuerpo y las orejas son muy erógenas o si ustedes en algún momento mientras estuvieron en la plantación o tuvieron con una pareja les han tocado una oreja les han dicho algo que se yo por lo menos sucio el oído lo que sea ustedes van a saber lo sumamente erógena que es el área de la oreja entonces ¿qué es lo que pasa? que los pendientes los aretes no sé cómo les dicen en los países de ustedes tienen la intención de exaltar la atención de lo visual del hombre sobre esta zona entonces por eso es que los aretes pueden ser desde discretos hasta sumamente grandes y llamativos según la vocación y si ustedes ponen cuidado casi siempre el uso de aretes medianamente grandes viene relacionado con vestidos sumamente apretados todo esto viene a ser como un tipo de mensaje inconsciente a búsqueda de pareja envío de señales etcétera entonces ¿qué es lo que sucede? los aretes o las filas de aretes o los ornamentos en las orejas vienen a ser una señal indirecta de llamar la atención sobre una zógena erógena del cuerpo ¿cuál es otra zona erógena del cuerpo sobre la que se llama la atención con un ornamento? pues el cuello el cuello es una zona sumamente erógena entonces ¿qué es lo que pasa? que se suele decorar con un collar entonces todos estos collares de perlas todos estos collares incluso simples no tienen que ser tan elaborados incluso fantasía vienen a llamar la atención sobre esa parte del cuerpo entonces ¿qué es lo que pasa? que si tú pones a la misma chica recién levantada con la cara lavada despeinada y por ejemplo a la par la pones medianamente con los labios pintados un poquito de rubor un arete aunque sea decente un vestidito tallado y un collar se va a ver muchísimo más atractiva y llamativa porque está exaltando características de de intimidad como lo son por ejemplo las mejillas o los labios o está resaltando o llamando la atención sobre zonas erógenas como lo son las orejas o el cuello después de aquí viene lo que son los peinados ya yo hablé un poco de eso cuando estaba hablando al inicio del video sobre cómo los reyes usaban una corona para aumentar su peinado un peinado un poco más erógeno tiende a ser como llevarse el pelo por detrás de las orejas un poco más de peinado que viene a exaltar la simetría es el que concuerda con ambos lados a la misma distancia y un tipo de peinado que tiende a ser un poco más agultado es un peinado que está transmitiendo una información de estatus porque recordemos que la estatura tiende a dar cierto estatus o mando o impresión sobre los demás entonces por eso es que hay peinados que tienden a ser un poco más elevados y elaborados hay otros que tienden a ser un poco más simétricos que buscan exaltar la juventud o la simetría del rostro y hay otros que son un poco más erógenos que tienden a exaltar o dejar ver muchísimo más el cuello o las orejas entonces ¿qué es lo que pasa y por qué es importante conocer todo esto? porque todo esto son cosas que no se hacen netamente de una forma consciente sino que durante tantos años de evolución se han venido repitiendo una y otra vez en diferentes configuraciones y el hombre tiende a morder casi siempre el anzuelo con este tipo de cosas si ustedes van a un bar ahí ya se puede ver ropa un poco más holgada o minifaldas un poco más levantadas y se exaltan otras características que son atractivas al hombre pero que vienen a ver a estar más relacionadas con el área de la reproducción ¿a qué me refiero? ¿por qué una chica que tenga el pecho un poco más abultado es más atractiva que uno que lo tiene totalmente lavado o plano o un poco más pequeño y desimétrico por un motivo muy simple una chica que tiene el pecho más grande el hombre la mente del sujeto tiende a identificar eso como que tiene mayor capacidad de amamantar un niño entonces ¿qué es lo que como el cerebro nos hackea o como el cerebro nos hace un truco para poder identificar eso de una forma como belleza porque si nosotros lo identificamos como atractivo sexualmente llamativo el hombre indirectamente está diciendo que ella puede amamantar mejor a mi hijo lo puede cuidar mejor me explico entonces el cerebro aprendió a ver eso como una señal de atracción igual sucede con las chicas que tienen por ejemplo caderas un poco más anchas y tracenos un poco más abultados o piernas un poco más robustas no a nivel deportivo me refiero tanto sino a que no son como tal delgadas el hombre tiende a ver eso como una chica que puede cargar mejor a su hijo que durante el embarazo va a tener más espacio para poder dar a luz con comodidad e indirectamente todas estas señales el cerebro las fue identificando con el paso del tiempo como señales de atracción reproductiva me explico entonces vean como no solo la ayuda con ornamentos o pinturas sino que la forma corporal y la edad están reproducidas están como diseñadas para que la mente del hombre pueda identificarlas de una forma evolutiva con el paso de los siglos como señales de atracción pero que en sí tienen una función y la función es quien pueda amamantar a mi hijo tienes una edad donde lo vas a cuidar más tiempo y vas a estar más sana me vas a dar descendencia manzana tienes unas caderas y piernas más fuertes que pueden soportar mejor el parto cargar a mi hijo más espacio en la cadera para dar a luz todo este tipo de cosas el hombre no las piensa cuando ve a una chica con estas características simplemente se tiende atraído ¿por qué? porque los genes la función que tiene el gen es trucar a tu mente para que te reproduzcas sin importar las consecuencias entonces el hombre lo que está buscando son estas características para irse reproduciendo y reproduciendo y así que los genes puedan sobrevivir que es lo que se explicaba que es un meme en el libro de Richard Dawkins del gen egoísta que ya yo había hablado de eso en un video para que los genes se puedan ir reproduciendo y reproduciendo entonces vean que curioso como esto incluso se llevó hasta la arquitectura la gente va a Europa a ver edificios que están sumamente ornamentados y que tienen un montón de detalles o usted entra al Salón de los Espejos de Versalles o al Chateau de Chantilly en Francia y ve todos los ornamentos que tienen las paredes porque todo este tipo como de decoración también se puede llevar al cuerpo y esto se puede exaltar también con la vestimenta por ejemplo en el pasado el hombre salía a cazar y las mujeres cuando se quedaban en las cuevas solían salir a recolectar vallas aunque sí se sabe que algunas podían salir eventualmente a ayudar a un proceso de caza pero lo general que ellas hacían eran ir recolectando vallas en el campo y buscaban colores muy llamativos y por eso se sabe que ellas pueden identificar plenamente colores más brillantes o ciertos tipos de tonalidades que al hombre le cuesta más porque estaban acostumbradas a buscar flores vallas todo este tipo de cosas entonces el uso de colores también impacta más al cerebro del hombre y ellas tienen mejor capacidad para poder escoger este tipo de colores y esto se aplica mucho también a la ropa y la ropa tiende a exaltar características de natalidad como por ejemplo pecho grande trasero grande o piernas talladas y por eso es que la industria de la moda adicta no nosotros la industria de la moda adicta muchas veces que la ropa de las chicas tiende a ser más tallada y todo este tipo de cosas porque exalta características físicas relacionadas con la tenencia de niños que el cerebro del hombre automáticamente va a encontrar muy atractivo y este tipo de ropa se sigue produciendo porque sigue habiendo demanda de la misma ¿por qué? porque de una forma inconsciente se sigue buscando este tipo de vestimenta porque evolutivamente la característica de la atracción ha triunfado ¿por qué los aretes o las coronas o los anillos o las cosas que se ponen en las muñecas como por ejemplo los brazaletes y esto sigue teniendo un tipo de éxito a pesar de que se usaban en comunidades indígenas muy antiguas pues porque evolutivamente se sabe que tienen éxito y la evolución va a premiar todo lo que triunfa entonces si para el sentido de la reproducción y de la atracción un collar y unos aretes han tenido éxito durante dos mil tres mil años la evolución va a hacer que se sigan produciendo y que se sigan consumiendo porque se demostró que tienen éxito entonces el maquillaje ha tenido éxito a lo largo de los años por supuesto que ha tenido éxito por lo tanto el maquillaje se va a seguir utilizando la ropa tallada o la ropa que tiene cierta forma o exalta ciertas características del cuerpo se va a seguir utilizando y se va a seguir produciendo tallada y de forma provocativa se va a seguir consumiendo y se va a seguir produciendo ¿por qué? porque evolutivamente ha demostrado que tiene éxito ¿por qué son las cosas tales y como son? simplemente porque la evolución ha premiado en especie y ha hecho que la especie siga buscando las mismas estrategias reproductivas que se han usado durante muchos años simplemente que las va adaptando a los cambios sociales que la propia especie produce entonces cuando ustedes ven un asunto de maquillaje esto y el otro ustedes no digan simplemente están trucando esto y el otro tiene una intencionalidad de fondo y es muy importante que ustedes las vayan conociendo recuerden que la estatura o por ejemplo peinados altos y tacones buscan estatus que también hay maquillaje que busca simetría o arreglos de pelo o incluso ropa que busca simetría o hay otras características que tienden a ser un poco más como de búsqueda reproductiva según los colores y las áreas que se denoten o ornamentos que se pueden colgar en zonas que son por ejemplo provocativas como lo pueden ser por ejemplo la cintura estas fajas de metal que cuelgan hacia el frente y abajo o por ejemplo un tatuaje aquí atrás en la espalda baja tiende a ser un mensaje de selección sexual o por ejemplo los collares que se ponen en una zona erógena o los aretes también todo eso ustedes lo tienen que ir aprendiendo a ver poco a poco y a saber identificarlo porque incluso los olores tienden a si ustedes ponen cuidado los olores de los perfumes de las chicas tienden a ser dulces tienden a ser florales y tienden a reproducir artículos que se quieren por ejemplo consumir como son por ejemplo las frutas ustedes ponen mucho cuidado los perfumes de ellas que la industria genera para ellas tienden a ser a reproducir olores a durazno olores a rosas olores a cosas que son comestibles que por lo general que por lo general tienden a ser dulces y que provocan como un tipo de forma inconsciente de despertar el deseo de consumir el deseo de comer de tal fruta perfume olor a manzana perfumes frutales en cambio los olores de las colonias para hombres tienden a ser un poco más herbales tienden a ser un poco más ácidas tienden a ser un poco más a tabaco con pino y todo este tipo de cosas y los olores que se reconocen como perfumes masculinos tienden a estar un poco más alejados de lo que son olores dulces que incitan o despiertan el lado cerebral que indica que hay que comer o que algo es comestible o que algo es factible comerlo porque es dulce no sé si me explico todo esto ustedes tienen que ir a aprender poco a poco a identificarlo porque habla mucho de ciertas características que trucan la mente del hombre y que están ahí pero que nadie ve hasta que alguien no te las explique y aprendas a leer estas circunstancias y a ver el mundo de una forma diferente espero que esta nueva comprensión y visión les sea de mucha utilidad yo soy uno más del patriarcado que les agradezco haber escuchado y que les desea un muy buen día muchas gracias if you want carloads as an individual or as a community or as one of the 60 major industries depending on this vital mineral no matter where you are rest assured that you can have exactly what you want when and where you need it salt from the solar ponds salt from the wells salt from the mines no matter where you live where you work there will be salt often unseen unrecognized but there to serve you and yours with the indispensable crystals of life muchas gracias yности no que donde las las lo as las las en stop se se